Bueno y como es costumbre, en Guayaquil los ciudadanos quemaron monigotes para despedir al 2017 y recibir el nuevo año. Familiares, amigos y vecinos celebraron con optimismo la llegada del 2018. De esta forma tan tradicional en nuestro país, los moradores de diversos sectores de Guayaquil cerraron el año 2017. En el barrio Garay, sus habitantes recibieron con alegría el nuevo año. Fui contento, alegre como siempre, todos los años lo mismo, así, así pasamos nosotros. Que más el año que se vaya alegre como nosotros somos alegres, todo eso, y que este año que venga, que nos tenga propiedad y felicidad. Todos compartiendo con la familia y amigos, algunos celebrando con sus parientes que llegaron de otro país a despedir el año. La primera vez que vengo a pasar un fin de año acá, sí señor, esto ha sido muy bueno, esto de acá es muy prendido. Colombia ya está muy apagado la fiesta, pero acá está muy bueno. Me gustó los años viejos, me gustó los sitios turísticos que hay acá en el Ecuador, y toda la gente, el ambiente. Si Dios quiere y nos lo permite, volvemos el otro año. Con abrazos y buenas vibras, dieron la bienvenida al 2018. Mucha salud, paz y prosperidad para el nuevo año. ¿Qué le pide el 2018 a usted? Plata. Plata, salud, que mi familia esté bien. Muchos éxitos, muchos éxitos y salud primero que todo. Informó Rosalena Vascones.